Hip Hop poblano suena en tu vecindario, ya sabes quienes son El loco MC y el MC Lalo de la WHP, siglas reconocidas en tu barrio La cultura de rap me la enseñaron las calles, pues ya desde los 15 ando metido en el jale Termino la secundaria y pa' acá puro desmalo, y tu quieres opacarme viniendo a hablarme de egos Pa' que hagas lo que hacemos, te hacen falta muchos huevos Cosa que yo traigo bien puestos, estuve ausente algunos años pero me mantengo fresco En el mismo puesto y vendiendo kilos de esto, con el estilo único que me aparta del resto Es el de platicar y expresar, en formato de rima lo que mis pupilas miran Subo a la tarima y oigo como el micro grita, mientras todos brincan y los falsos callan No voy a detenerme ni aunque de tanto rimar me broten llagas, estoy harto de escuchar líricas falsas Para tu gente eres pesado por derribar a novatos, pero no podrás con el OQMC y el MC Lalo Hip Hop poblano suena en tu vecindario, ya sabes quienes son El OQMC y el MC Lalo de la WHP, siglas reconocidas en tu barrio Después de tres años aquí estamos, los HP zumbando en la radio, ni de arriba ni de abajo Sigo haciendo desmadre con equipo rentado, soy real pa' mi gente, en tarima o en ensayo Camina con cuidado, que lo como el OQMC y el MC Lalo, anda sueltos en tu barrio Vigo acompañado, de micro plateado, ahora en paso, que saco más flama que el dragón que traigo en brazo Versos pesados en el vocabulario, pinche chamaco Apenas empezaste ya te sientes gallo, donde estés te hallo Sigue soñando con pisar escenarios, mientras que a mi me lleven los contratos, entra en el barrio Deja en paz las libretas, porque para mi sigues siendo un novato Hip Hop poblano suena en tu vecindario, ya sabes quienes son El OQMC y el MC Lalo de la WHP, siglas reconocidas en tu barrio